Cada mes de junio Corferia se convierte en el epicentro de la tecnología, donde personas de todos lados de Colombia vienen al Campus Party, un evento que desde hace tres años está robando el show para los fanáticos de la tecnología. Veamos cómo se desarrolla este año. Distribuidos en varios pabellones, los campuceros se reúnen durante una semana para jugar en línea, compartir conocimiento, bloguear o incluso descansar en su carpa. Lo de acampar es una gozadera, tú no sabes lo que es llegar cansado a las 1 o 2 de la mañana y entrar a una carpita que tiene lo necesario. Ok, ahora nos vamos a ir a la arena, precisamente donde están cerca de 3.500 jóvenes que están unos acampando acá, otros vienen de diferentes ciudades, pero que están compartiendo tecnología y sobre todo, algunos de ellos ni siquiera duermen para poder aprovechar este evento de tecnología. Una de las curiosidades que encontramos aquí en el evento es precisamente en esta zona que se llama Modin, donde las personas pueden arreglar sus computadores y personalizarlas. Estamos con Carlos, quien hizo uno de los computadores más curiosos, más extraños que encontramos en el campus. Carlos, cuéntanos cómo desarrollaste, cómo armaste este equipo. El tema de este proyecto se llama Sibundoya Sestral. Entonces, básicamente el Modin tiene un material que se llama masilla epóxica, con el cual se hicieron las figuras, además de incrustaciones de copor y algún material reciclado por dentro para ahorrarnos la masilla. Y basado en la cultura indígena de Camsa, que es del municipio de Sibundoy, Putumayo, todo el ritual y toda la representación de esta cultura. También nos encontramos con el simulador de vuelo de la Fuerza Aérea. Estamos precisamente con uno de los alférez para que nos explique cómo funciona este simulador y cuál es la intención de estar aquí en este evento. Este simulador que usted ven acá es un simulador que nosotros utilizamos allá para practicar todas las mismas maniobras que se practican en la realidad, para brindar al caer antes de que se monte a su primer avión un conocimiento bien amplio de toda la parte de vuelo. Volando por este mundo virtual terminó la fiesta de la tecnología que este año nuevamente superó las expectativas y hace de este certamen el mejor lugar para mostrar el avance tecnológico que vive el país.